Hola abrigores, bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal. ¿No te has suscrito? Pues venga, date prisa, que empieza el vídeo de esta semana. ¡Hasta la próxima! Y nada, que tengamos un gran año. Lo segundo, os pregunté en el vídeo anterior qué os parecía cambiar el nombre del canal. Y muchas me contestan así diciendo que les parecía bien. Y ahora somos el rincón de Pepi. ¿Por qué? Porque este es mi rincón donde yo grabo y es mi rincón, por tanto, el rincón de Pepi. Espero que os guste el cambio y nada. Y en tercer lugar, ¿de qué va el vídeo? Pues de los regalos de reyes. La semana pasada los pude grabar porque, bueno, pues aquí en España celebramos los reyes y el domingo fueron las cabalgatas, fiestas y tal, y bueno, pues no pude grabar. Y nada, pues ahora os traigo los regalos que me trajeron los reyes macos. Que, hombre, no son muchos porque mi familia es pequeña, pero ahí están, son unos cuantos y la verdad es que en mucha ilusión sí que me han hecho. Lo primero que os quiero enseñar es este perfume. Es de Arman Bassi. Se llama Stain of Kiss. No sé lo que significa. Luego lo busco. Pero mirad, es un labial. O sea, yo lo vi y me encantó. Porque va conmigo y con mi rincón. En la tapa es... Aquí está el... Para echar. Perdonad que no os diga cómo huele. Porque, bueno, ya sabéis que en otros vídeos siempre os he dicho que si la alergia, que si tal. Bueno, pues al final tuve que ir al médico y hemos descubierto que la nariz... No puedo respirar por el... Ni respiro por la nariz, ni huelo, ni tengo nada. Entonces estamos en médicos a ver qué ha pasado. Tengo que respirar por la garganta. Bueno, por la garganta, no, perdón, por la boca. Entonces no os puedo decir a qué huele. Cuando pueda lo explico. Pero ahora mismo es imposible. Aquí es monísimo. Pues me encantó. Otro regalo fue una tarjeta... Regalo. De... Del centro comercial Diagonalmar. Esta tarjeta la puedes usar en cualquier tienda del Diagonalmar. Del centro comercial. Y puedes comprar con lo que quieras en cualquier tienda, ya os digo. Esta ya tiene destinatario. Aquí os pondré la foto. En qué me voy a gastar esto. Y, bueno, pues ya... Ya lo veréis. Yo soy muy golosa. Y me gustan bastante los bombones. Pero no cualquier bombón. A mí me gustan... Los Ferrero y los Lin. Y hay un rey que sabe que me gustan mucho y, por tanto, pues aquí tengo mis bomboncitos. También me han regalado tratamiento de la piel. Claro, los reyes saben perfectamente que a mí me gusta cuidarme y todas esas cosas. Y me han regalado tratamiento de piel. Este es... Q10, antiarrugas y firmeza de día con factor de protección 30 de la marca Nivea y el serum también, Q10. Este serum ya lo he usado yo y la verdad es que me gusta bastante. Mucho. Primero porque te deja la piel muy bien y, segundo, porque el sistema es de émbolo. Quiere decir que vas subiendo hacia arriba y tú lo gastas... Primero ves lo que te queda y, segundo, lo gastas todo. Todo. No te queda ahí un trocito que no lo puedes sacar, no. Lo gastas todo. Y me encanta este sistema. Y, bueno, los reyes, pues, acertaron porque Fanta me hacía ya un serum. La crema ya la he usado y ya os digo que me gusta mucho. Es para piel normal. Pues si me preguntáis, para piel normal. Últimamente tengo unas primores que me hacen unas preguntas chulísimas. Bueno, ¿qué más? Ah, me han regalado un bolso de Desigual, de la marca Desigual. Los reyes sabían que me hacía ya falta un bolso y me han traído este. Me ha encantado. Es de loneta. Suavita. Me ha encantado. Aquí tiene un gran bolsillo. Delantero. En la parte de delante tiene este gran bolsillo. A los lados tienen dos bolsillitos más. Estos son los papeles que aún no se los he quitado. Y dentro tiene tres. Tiene este con cremallera. Y a este lado tiene este sin cremallera. Y otro más pequeño también con cremallera. Estos bolsos me gustan mucho porque los puedes usar de mano, en el hombro. Y en invierno me gusta usarlos como bandolera y lleva su correa para ponérsela. Muy bonito el bolso. Me ha encantado. Y por último, los reyes de mis sobrinos, me han traído este neceser de Dumbo lleno. Mirad que cosa más bonita. Me encantó. Y sobre todo lo que lleva dentro. Vamos a empezar. La paleta de iluminadores de la marca Technic. Me vais a perdonar que no os diga los precios. No os voy a poner ningún precio porque, como entenderéis, son regalos. Entonces no voy a poner precios. Os puedo decir, como mucho, la tienda donde podéis encontrarlo. No porque yo lo haya mirado, sino porque, según qué cosas, sé que lo venden en esa tienda. Bueno, pues lo primero es la paleta de iluminadores, como os he dicho. Es de Primor, de la marca Technic. Ocho iluminadores. Muy bonitos. Aunque este lo usaré más como sombra que como iluminador. Porque lo veo muy azul. Pero a lo mejor difumilándolo todo será probarlo. Pero lo veo muy azul y lo usaré como sombra. Como sombra se verá muy bonita. Vamos a... Uno, dos, tres, cuatro... ¡Madre! ¿Cómo pigmenta esto? ¡Madre! Este que ya os he enseñado. Este, este y este. Vamos a ponernos aquí más arriba. ¡Oye, este qué bonito! ¿Qué es este? Mirad, pigmentan bastante, ¿eh? Habrá que difuminarlos bastante. Paleta de iluminadores. ¿Qué más hay? Esto es un esfoliante de cuerpo. De café. Esfoliante de café. Pone que... Te lo tienes que dejar durante unos tres minutos. Y lo puedes usar dos, tres días a la semana. Ya os digo. Mi sobrina dice que huele muchísimo a café. Yo no puedo olerlo. Por tanto, me fío de lo que dice ella. No sé dónde será la... No sé. Sephora, Primor... Cualquier sitio de estos. Estará... Ella. Esto me encanta. Es un tónico de la marca Pitsi. El Glow Tonic. Y tenía muchas ganas de probarlo. Porque las youtubers, digamos, las grandes youtubers... A todas, o a casi todas, Pitsi le ha regalado, pues, como un pequeño mostrador. Donde va el este, con pan. Y bueno. Estupendo. Y todas dicen que es una maravilla. Y a mí, pues, tenía ganas de usarlo. Me he hecho una chuleta con casi todos los productos. Para explicaros más o menos para qué son. ¿Vale? El tónico... Tonifica, reafirma y unifica la piel. Fijaros, ¿eh? Tonifica, reafirma y unifica la piel. Aparte de ser un pequeño esfoliante, que te retira todas las pieles, las células muertas. Una maravilla. Es para todo tipo de piel. Para todo tipo de piel. Que últimamente me preguntáis que sí, qué piel tengo, qué tal. Bueno, pues, mi piel es mixta, tirando a normal. Aunque a veces, según qué época de tiempo, se me engrasa más, se me engrasa menos. Pero bueno. Es normal, mixta, tirando a normal. ¿Vale? Pero este es para todo tipo de piel. Vamos a ver. ¿Qué más sacamos de aquí? De la marca SHEIN. Me ha sorprendido. Es una brocha. No pone número ni nada. Pone SHEIN y nada más. Vamos. Yo, si es verdad que veo que las youtubers piden ropa a SHEIN. Y la verdad que yo estoy por hacer un pedido. Porque, oye, se ve ropa que está bien y barata. Pero bueno, mi sobrina... Bueno, mis sobrinos, los dos, me han regalado esta brocha. Me ha dado la atención porque, mirad. Viene con la mallita para protegerla. Para que no se deforme. Para que no se estropee. Una maravilla. No sé para qué, pero bueno. Por el tamaño es una brocha de polvos. Aunque según cómo también la puedes usar. Pues para el bronceador o el colorete. Pero bueno. Más que nada es de polvos. Es súper suave. Y no se espelucha absolutamente nada. Me ha encantado. La brocha de SHEIN. Ya sé. Me tengo que pedir. Lo siguiente que me han regalado. Una cosa muy graciosa. Son dos rodajas de pepino. Esto lo metes en la nevera. Y te lo pones aquí. Para las ojeras. Para bajar la inflamación. Y todo esto. Sabéis que en muchos sitios de belleza. Pues eso. Te ponen dos rodajas de pepino aquí. Y ya está. Bueno, pues yo las tengo. A la nevera fresquita. Y para los ojos. Me ha encantado. Lo siguiente es una mascarilla de zanahoria. Para revitalizar y darle vida a la piel. Tantos productos. Tantas cremas. Tanta esto. Pues la verdad que la piel también se resiente. Es una mascarilla de papel. Y es para revitalizar la piel. Esto pues en Primor. Supongo que esto también es de Primor. Esto es una mascarilla. Pero para el contorno de ojos. Yo por ejemplo. Tengo muchas ojeras. Y a veces se me hacen bolsitas. Pues nada. Para que esto esté bien nutrido. Y bien cuidado. Es esto. ¿Veis? Que hace la forma de las ojeras. ¿Veis aquí? Pues para las ojeras. ¿Qué más tenemos? Un lifting de Clarins. Supongo que será una mini talla. Pero bueno. Yo con esto tengo para un par de veces. Perfectamente. Y es un lifting. Para quitarme las arruguitas. Con estos tantos años que tenemos. Pues ya las arruguitas. Pues nada. Pues un lifting. ¿Os imagináis? Como la duquesa de Alba. Así. Así. No creo que me quede así. Pero bueno. Un contorno de ojos. De la marca Revuelen. Pone que quita los círculos negros. La pigmentación excesiva. Y tiene cafeína. Para dar un chute ahí. De energía. A las ojeras. Sobre todo por la mañana. Cuando te levantas. Que te levantas con la cara. Que madre mía. Hasta el espejo se asusta. Cuando te miras. Pues eso. Un contorno de ojos. ¿Qué más? Esto es una crema. Para la cara. Tiene extracto de oliva. Y bueno. Me vais a perdonar. Lo de oliva lo he intuido. Porque hay aquí. Como aceite de oliva. Pero es que viene. Como no sé. Si es ruso. Polaco. No os puedo dar más información. Porque es que no había narices. A encontrar la crema. Pero bueno. Yo explicaré cómo va. Porque si tiene extracto de oliva. El aceite de oliva. Para la cara. Estupendo. Ya os juntaré cómo va. Cuando la. Cuando la use. ¿Sabes qué pasa? Que tengo varias en uso. Y no quiero empezar ninguna crema más. Quiero ir acabando las que tengo. Lo siguiente. Es este serum de Farsali. Esto es de Sephora. No sé por qué yo tengo otro. Y nada. Esta. La mini talla. Os explico para qué sirve. Reduce los poros. O sea. Es un serum. Que sirve como prebase. Para el maquillaje. ¿Vale? Reduce los poros. Y las imperfecciones. Tiene extracto de pepino. Y vitamina C. Pues nada. Para. Es un serum. Pero aparte. Es una prebase. Para antes de maquillarte. Y nada. Pues nada. Lo probaremos. Hay que probarlo todo. Y luego algo que me llamó mucho la atención. Es. Esto. Es una mascarilla. De noche. Estuve buscando información. Y pone. Que es una mascarilla. En gel. Para dormir. Con ella. Puesta. Usar. De una. A dos veces. Por semana. Me quedé. Alucinada. O sea. Estuve leyendo. Resulta. Que tú. Te vas a la cama. Te lavas la cara. Y te pones tu crema. Pues lo lógico. Para dormir. Y después de ponerte la crema para dormir. Te pones la mascarilla. Y te lavas a la cama. Con ella puesta. Y al día siguiente. Te lavas la cara. Dicen que de noche. Pues es cuando ella trabaja. Para dejarte la piel más hidratada. Más lisita. Más limpia. Una mascarilla para dormir con ella. Nocturna. Bueno. Primores. Pues hasta aquí. Mis regalos de reyes. Estoy muy contenta. Muy feliz. Porque veo que me he portado bien. Me he portado bien. Y nada. Contadme en comentarios. Que os han traído a vosotros. Abajito en los comentarios. Comentadme. Que os han traído a vosotros. Que supongo que muchas cosas. Porque mis primores. Sois todas muy buenas. Así que. Nada. Hasta aquí el vídeo primores. Hasta la semana que viene. Besitos para todas. Y para todos. Mis primores. Nada. Hasta la semana que viene.